Te presento la Asociación de Biotecnólogos de Navarra. La Asociación de Biotecnólogos de Navarra es una organización sin ánimo de lucro que se funda en junio de 2020 por parte de estudiantes de biotecnología de la Universidad Pública de Navarra y tiene como objetivo promover el desarrollo de la industria biotecnológica en nuestra comunidad foral. Actualmente cuenta con cerca de 100 socios y ha conseguido enmarcarse dentro de la matriz de la Federación Española de Biotecnólogos junto a otras 12 asociaciones del resto de España. Naviotec fue creada con el objetivo de representar y dar soporte tanto a los estudiantes como a los profesionales del sector biotecnológico y además sirve como un punto de encuentro para el intercambio de ideas y de proyectos. Otra de nuestras prioridades es la difusión y divulgación científica para poder enseñar a la sociedad la importancia que la ciencia cobra. Entre las actividades que organizamos encontramos visitas a empresas, visitas a centros tecnológicos, cursos, talleres, ponencias científicas y entre las que destaca en primer lugar Mujeres en la Biotecnología Navarra. Una mesa redonda que organizamos por el Día de la Mujer y la Ni en la Ciencia y en la que contamos con la presencia de cuatro mujeres destacadas del ámbito científico así como de representación por parte del Gobierno de Navarra con dos directores generales y la presidenta de nuestra región y el rector de la Universidad Pública. También destaca PIONORF, el mayor congreso de biotecnología del norte de España que organizamos junto a la Federación Española de Biotecnólogos. No todos son congresos, empresas y biotecnología. También disfrutamos de buenos momentos en compañía. ¡Suscríbete al canal!